No sé si a ti te ha pasado que normalmente ves dramas por la trama, que significaría que ves dramas porque los actores son súper guapos. A mí normalmente me pasa, siempre que encuentro uno que me gusta el actor, pues lo busco para ver cómo se llama y termino viendo todos sus dramas. Así que por esa razón, el día de hoy te quiero recomendar dramas protagonizados por los actores que yo considero que son súper guapos y espero que tú también, para que veas diferentes dramas de ellos y puedas engancharte por la trama. El primer drama que te quiero recomendar es protagonizado por el actor Imino, que sabemos que es uno de nuestros favoritos. Además de ser muy buen actor, es súper guapo. Y el drama que te quiero recomendar es Personal Taste, que nos va a contar la historia de nuestra protagonista, quien es pues una diseñadora de muebles bastante torpe, que lleva muchos años con su novio, pero de un momento a otro termina. A ella luego le invitan a una boda de su amiga y se da cuenta que su amiga se va a casar con su exnovio y obviamente todo se le derrumba. Pero también tenemos a nuestro protagonista, interpretado por Imino, quien es un arquitecto que está buscando trabajar en un proyecto en donde está involucrado el exnovio de nuestra protagonista. Así que por esa razón, él decide hacerse pasar por gay para poder entrar a la casa de esta chica y pues sacar diferente información del proyecto, pero todo se le va a complicar cuando se comienza a enamorar de ella. Y este drama, algo bueno, es que está disponible aquí en YouTube. Segundo drama que te quiero recomendar por su trama es protagonizado por Chang Woo, que sabemos que es uno de nuestros actores favoritos ahorita porque está protagonizando True Beauty. Pero si lo quieres ver en otro drama, puedes ver Hit the Top, que este pues nos va a contar la historia de un idol de 1993 llamado Hyun Jae, que viaja accidentalmente en el tiempo hasta el presente y cuando llega, obviamente debe adaptarse a su nuevo futuro, por decirlo así, y comienza a investigar por qué desapareció, cuál es la razón detrás de esto. Y también tenemos a otro protagonista, quien es Ji Eun, que es un chico que está pues como secretamente de trainee de idol, ya que sus papás no pues no lo dejan, así que él debe mantener todo esto en secreto y ambos se conocerán en algún punto y ahí comienza como la parte más divertida de esta historia. Chang Woo tiene un personaje secundario llamado MJ, que comparte una historia de amor súper bonita, así que por esa razón te lo quería recomendar y este está disponible en VIP. El tercer drama que te quiero recomendar es El Amor, es un capítulo aparte. Esta es protagonizada por el actor Lee Yoon Suk y nos va a contar la historia de la protagonista llamada Dani, la cual fue una famosa pues agente de publicidad, pero dejó su carrera porque pues se casó, pero al final terminó divorciándose y ahora busca trabajo, pero por haber estado tanto tiempo alejada de todo este medio, no se lo quieren dar y siempre la rechazan, pero pues un viejo amigo del pasado, que es nuestro protagonista, interpretado por Lee Yoon Suk, pues la va a contactar y toda su vida va a empezar a cambiar desde ahí y es súper romántica y de comedia, así que por esa razón quería recomendártela y además esta está disponible en Netflix, ya que es original de esta plataforma. El cuarto drama que te quiero recomendar es I Will Go To You When The Weather Is Nice y esta es protagonizada por el actor Seo Kang Joon y nos va a contar la historia de nuestra protagonista, quien experimentó como una experiencia bastante traumática a los 15 años y por esa razón no confía en la gente y ahora ella es maestra de arte, pero por algunas situaciones deja su trabajo y se muda con su tía a una pensión y por otro lado tenemos a nuestro protagonista, interpretado por Seo Kang Joon, él es dueño de una librería que queda cerca de esta pensión y pues ella comenzará a trabajar junto a él y volverá a abrir su corazón al amor, así que es un drama bastante romántico y por esa razón quería recomendártelo y está disponible en Viki. El quinto drama que te quiero recomendar es uno de mis favoritos de este 2020 y es Do You Lie Brahms, protagonizada por el actor Kim Min Jae que también se convirtió en uno de mis favoritos de este año y básicamente nos va a contar la historia de unos estudiantes de una escuela muy prestigiosa de música, por un lado tenemos a nuestro protagonista, interpretado por Kim Min Jae, el cual es súper habilidoso con el piano ya que lo lleva practicando desde los 6 años y es súper reconocido por esto, pero nuestra protagonista pues acaba de ingresar a todo este mundo de la música y ambos compartirán una historia de amor bastante bonita, por esa razón la vi y me encantó y esta historia está disponible en Viki. El sexto drama que te quiero recomendar es protagonizado por uno de mis actores favoritos, el cual es Song Kang que conocimos en Love Alarm y desde ahí flechó mi corazón y pues te quiero recomendar su próximo drama Sweet Home que nos va a contar la historia de nuestro protagonista interpretado por este actor que se muda a un apartamento solo luego de haber perdido a toda su familia, pero lo que sucede después de eso es bastante pues escalofriante ya que va a llegar un virus que va a convertir a las personas en monstruos y algo muy curioso es que en el adelanto que tuvimos de este drama pudimos ver como él también se contagia pero puede controlarlo y va a ser el único que va a poder derrotar a estos monstruos y este drama se va a estrenar por Netflix en 18 de diciembre, o sea que solo faltan dos días para poder verlo y para apoyar a nuestro querido Song Kang. Y el último drama que te quiero recomendar el día de hoy es La Novia del Dios del Agua, el cual es protagonizada por Nan Joo Hyuk que recientemente lo vimos en el drama de Startup y si quedaste flechada con él pues aquí te tengo otro drama que está súper genial y este nos va a contar la historia del Dios del Agua que es protagonizado por él y pues este va a viajar a la tierra buscando una piedra que lo va a ayudar a reclamar su trono y necesita ayuda de la persona que está destinada a casarse con él, que sería el caso de nuestra protagonista quien es una psiquiatra que obviamente cuando lo conoce va a pensar que sufre de delirios así que toda su relación va a ser súper divertida y este drama está disponible en Netflix. Cada vez que yo veo un drama siempre consigo un nuevo novio y me enamoro súper rápido, tú me puedes decir en los comentarios si también te pasa lo mismo cada vez que ves un drama terminas con un nuevo crush y si alguno de estos actores es tu favorito también me lo dejas saber en los comentarios y si te vas a estar viendo alguno de estos dramas protagonizados por él. Espero que te hayan gustado muchísimo las recomendaciones, conocer un poco de mis actores favoritos, si quieres una segunda parte de este video me lo dejas saber con un like para yo traerte nuevas recomendaciones de actores que a mí personalmente me encantan y espero que a ti también y pues te lo puedes compartir a todos tus amigos que sean muy fans de los dramas para que se enteren de estos nuevos como pues doramas y opciones para ver con actores súper guapos como protagonistas y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos de dramas, también de noticias, recomendaciones, aquí siempre pues tenemos videos súper cool, puedes pasar a ver los otros que tenemos en el canal por si quieres distraerte o ver nuevas recomendaciones de dramas para esta época de festividades que a mí personalmente me encanta siempre tener un nuevo drama para ver en mi lista súper larga y pues sin más gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado mucho, te mando miles de besos y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!